Sí, acá hasta llegamos. Alan ha nacido un año que no venía, bueno, yo había venido en agosto, pero bueno, acá muy contento porque extrañaba un poquito el frío, pero igualmente sigue el calor. Es insoportable el calor, allá hacía todos los días 44 grados de calor y bueno, no se descansa nunca el calor. Pero bueno, vinimos a disfrutar la familia porque ya cuando queramos saber, ya no sé, como puede salir el 27 de diciembre o los primeros días de enero ya volvimos a partir y bueno, al fin venimos por una semana, pero bueno, así es el fútbol y más cuando salís a jugar a las afueras, lo único que nos queda es disfrutar la semana, unos días a la familia y después volvernos a ir. ¿Entonces se han acostumbrado al ritmo de vida que llevan allá? Sí, sí, por lo menos sí. Bueno, siempre nosotros, donde nos llaman, vamos. En un año, bueno, nos tocó ir a dos clubes, bueno, como saben, en un club salió campeón y en el otro, bueno, no nos fue tan bien, pero bueno, está bueno porque ya el representante siempre nos va diciendo, el fútbol es así, un año te puede ir bien, el otro mal y bueno, pero vas aprendiendo, está bueno que no haya pasado una experiencia buena y la otra mala para ir sabiendo. Como siempre dijo el representante de que en un club te va a tocar un director técnico bueno, en otro te va a tocar un director malo, un grupo bueno, un amigo que te hace para ir. Y bueno, y así fue que nos pasó eso, pero bueno, somos una familia y salimos adelante y bueno, y ahora no nos queda otra de disfrutar los amigos, familia y pasar las fiestas acá. No, no, yo gracias a Dios estoy muy bien. Ahora, como decía Anto, venía a pasarle bien con la familia, que como dice ella, no sabe, mi representante me ha dicho que no sabe si el 27 o en enero, así que hay que aprovechar al máximo este poco tiempo que tenemos y bueno, ahora el 24 lo vamos a pasar con la familia de Anto, de mi mujer y después vamos a ir a Campillo para el año nuevo. Hablando de Campillo, estás muy contento porque el cultural de Campillo, justamente tu equipo del corazón se declaró campeón, ¿no? Sí, sí, muy contento, la verdad que yo siempre hablaba ahí con mi hermano y bueno, yo tengo mucho aprecio a los chicos, siempre cuando he estado allá en Dragón y he jugado la final me han apoyado mucho, así que sí, muy contento y siempre le digo a mi hermano que el sueño que tengo también es salir campeón con mi club, en el club natal que yo me he formado, así que algún día ojalá lo pueda hacer y alcanzarlo ya a mi hermano que ya tiene una estrellita ahí. Alan, contanos de tu actualidad, ¿en qué equipo estás ahora? Ahora mi representante me dijo que nos vamos a ir a El Salvador, así que no sabe todavía si a Perú o a Colombia, pero que tiene contacto ahí, así que seguramente para enero, para febrero, no sé cuándo empezará la temporada, pero seguramente en Perú, en Colombia, digo que ahí va a haber un equipo seguro ahí. Un poco más cerca de la Argentina, por lo menos. Sí, sí, un poquito más cerca y como le digo ahí a Alanto, ya en El Salvador, la verdad pasamos buenas experiencias y malas, pero bueno, queremos cambiar un poco el aire e irnos a otro país a conocer también y a ver cómo nos va.